María Teresa María Teresa María Teresa Qué fatalidad tú tienes María Teresa Qué fatalidad tú tienes He perdido la ilusión desde que te conocí Romántica mujer He perdido la ilusión desde que te conocí Romántica mujer Teresa dice que no come Romántica mujer Por no verse la gordura Romántica mujer Teresa dice que no come Romántica mujer Por no verse la gordura Romántica mujer Sin embargo, por la noche Romántica mujer Como come, rapadura Romántica mujer Romántica mujer Agua Agua Guero Guarapos, pimienta y son Son, aguarapos Guarapos, pimienta y son 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 Romántica mujer Pío yo te creía muy serio Romántica mujer ¿De dónde crece la mamá? Romántica mujer Pero tú no eres serio o nada Romántica mujer Tú eres un buchi pluma nada más Romántica mujer Un buchi pluma nada más Romántica mujer Romántica mujer Romántica mujer